Bienvenidos a un abogado contra la demagogia y efectivamente hoy 28 de mayo es el día de la gran fiesta de la democracia Lo que pasa es que no puedo resistirme a comentar dos cosas que han pasado hoy Y en concreto atañen a los ínclitos Pedro Sánchez Castejón, nuestro flamante presidente del gobierno Y a Yone Belarra, la líder del partido morado Bueno, os lo voy a traer ahora lo que creo que realmente os va a hacer bastante gracia Y además lo vamos a comentar porque no tiene desperdicio Bueno, no sé si habréis ido a votar porque quizás queráis participar en esta fantástica fiesta de la democracia A partir de la cual ya seréis partícipes y decidiréis sobre las cosas y cuestiones importantes de nuestro país Es ironía, es ironía, obviamente, aunque vayáis a votar Va a dar exactamente igual porque van a hacer lo que quieran con vuestro voto Pero vamos al vídeo porque no me quiero enrollar con cuestiones que sabéis más que de sobra Los que seguís mi canal Venga, vamos a ello Bien, efectivamente vamos a comentar lo gracioso que ha sido lo que le ha ocurrido a Pedro Sánchez Y luego la barbaridad que ha dicho Yone Belarra Que la verdad es que me ha ofendido bastante, lo vamos a ver luego Me ha ofendido no ya porque realmente nos tome a todos por imbéciles Que eso ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Que nos toman por imbéciles en general los políticos Y en concreto algunos más que otros, ¿no? Pero por lo que ha dicho que realmente ha sido algo ofensivo a mi persona Y vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez Que realmente no tiene desperdicio porque le han increpado con... Bueno, vamos a escucharlo y después lo comentamos ¡Que te baten zapotes! Bueno, buenos días a los medios de comunicación Gracias por atender esta breve declaración Ya, 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 muy bien Esta es la pena, ¿no? Que tenemos, por desgracia, en una jornada electoral En una democracia tan importante Tenemos a los intolerantes La descalificación, el ruido, la crispación y el insulto Pero en todo caso, lo que quiero decir es que en toda democracia Las elecciones son muy importantes Bueno, ya lo habéis oído Antes de entrar y después cuando estaba hablando Le han venido con eso de que te bote chapote La verdad es que demuestra poco sentido del humor Pedro Sánchez Porque simplemente es una gracia Dice, no, es que los insultos, no sé qué A ver, vamos a ver, Pedro Eso es gracioso Eso es divertido Eso es una bobada Que te bote chapote es una tontería Te lo tomas como un insulto, una afrenta, la división No, no, no Eso es lo que haces tú Cuando empiezas a hablar de la ultraderecha A la extrema derecha, a la ultraderecha Los reaccionarios, los enemigos del progreso No, tú eres el que creas enfrentamiento El que crea división El que insultas Tú insultas Tú estás destapando el pasado Para que vuelva sobre nosotros Para crear enfrentamiento en la sociedad Y mantener tu posición de privilegio Eso que te han dicho Es una gracieta Es divertido Es una tontería No te han insultado para nada Y fíjate que podrían Porque tienes cosas que has hecho Que son desde luego Auténticamente ofensivas Y sangrantes Así como todas las mentiras Que nos has dicho A todos los españoles Desde el día uno Desde el día uno Mentira tras mentira Y después más mentiras La hemeroteca contigo Tiene un ámbito inmenso Para dejarte en evidencia Como un auténtico Y esto no es un insulto mentiroso Mentiroso Desde el día que dijiste Con quien no ibas a pactar Con quien no podrías dormir tranquilo Si pactabas Bueno Y un montón de cosas Que realmente Nos dejan Claro Que eres un mentiroso Pero vamos a escuchar también Que esto también me gusta Como quieres animar a toda la gente A que vote por correo Solicite desde ya El voto por correo Es muy sencillo Es seguro El voto por correo Ha sido en Estados Unidos La palanca del cambio Y estoy convencido De que puede serlo también Ya lo habéis oído Como animaba a todo el mundo A votar por correo Y ya habéis visto Que el voto por correo Ha sido un auténtico escándalo Un auténtico escándalo ¿Y por qué? Pues ya lo he explicado En este canal Y ahora vamos con lo de John Evelarra Que esto sí que no tiene desprecio ¿Por qué? Pues porque la ley orgánica De régimen electoral En la forma de emitir El voto por correo Tenía un agujero así Que permitía Que se fuera a votar Sin DNI Con lo cual se podía echar El voto que se quisiera Por cualquiera Y llevarlo a correos Enviarlo Sin ninguna garantía De que el votante Es el que efectivamente Había introducido Ese voto ahí Un agujero así Que después de 40 años De democracia Sigue ahí Y no se ha corregido Por ninguno de los partidos políticos Porque no ha habido Ningún interés En hacerlo Eso sí Hay interés En que se vote por correo Vamos a escuchar A Yone Belarra Uy me ha salido un gallo Vamos a escuchar A Yone Belarra Que no tiene desperdicio Las sandeces Que dice esta mujer Mira yo es que Con lo de Podemos Diréis que Me meto más con Podemos Que con los demás Y vale es que me meto Con todos Porque ya sabéis Que me puedo meter Lo mismo Con el partido popular Que quiso poner La medicación obligatoria Por ejemplo Y no lo olvido Y me puedo meter Con Vox Perfectamente También Porque no olvidemos Que al final En mi opinión No dejan de ser Una marca B Y lo digo así de claro Del partido popular Y su líder Abascal Es un tío Que no ha trabajado En su vida Que estaba En la fundación Para el patrocinio Y el mecenazgo Cobrando un dineral Hasta que le cazaron Y confesó Que no hacía Absolutamente nada Puesto a dedo Por esperanza Vamos a ver Yo digo las cosas como son Os iréis y diréis No pues me voy Porque Vox No se que Porque mucha gente Aquí sigue a Vox Y ya lo se Pues no Aquí no Aquí no Seguimos a ningún partido político Y damos caña A absolutamente Todos los partidos Pero es que tengo que reconocer Que es que Podemos Tengo predilección Porque son absolutamente Ridículos Son absurdos Y lo que hacen además Es siempre Para hacer daño A la sociedad Para crear enfrentamiento Nos tratan por idiotas Y quieren destrozar Nuestra sociedad Nuestras costumbres Nuestra vida Nuestro país Etcétera Vamos a escuchar A Yone Belarra Y después comentamos Las andeces Que ha dicho Creo que hoy La gente se juega mucho Nos jugamos El derecho a la vivienda Nos jugamos El derecho a la sanidad pública A la educación pública A que haya una asistencia A la dependencia Que garantice una vejez digna Para nuestros mayores Y hoy por fin La gente de nuestro país Tiene el mismo poder Que los poderosos Que mandan Sin presentarse a las elecciones Durante todo el año Hoy la gente Cada uno de vosotros Y vosotras Tiene el mismo poder Que Florentino Pérez Que Juan Roch Que Ana Patricia Botín Os pido que lo uséis Ya lo habéis oído A Yone Primero es gracioso Hasta que no existió Podemos Y ella Resulta que no existían Aquí la sanidad pública La educación pública Las pensiones Pero vamos a ver Yone Eso estaba Mucho antes De que tú Nacieras Incluso antes De que tú nacieras Tú no has aportado Absolutamente Nada A todo eso Pero nada Nada De nada Lo único que haces tú Y tu compañero En el Montero Es crear enfrentamiento Con absurdas leyes de género Solo enfrentamiento En la sociedad Luego leyes Que van a crear Muchísimos problemas Sacar personas Que han cometido Actos deleznables Con la ley del solo Sí es sí A la calle Crear confusión Legislativa Crear inseguridad Jurídica Y luego llamar Viejos A los mayores Sí porque has dicho Una vejez Vejez que Viejas son las cosas Compañera Viejas son las cosas Esto sería Como si se insulta Cualquier persona De otro colectivo De esos que tú Tanto dices defender Pero llamar Viejos A las personas mayores Que es lo que has hecho Una vejez Vejez son los coches Eso es asqueroso Lo que has dicho Y así de claro Te lo digo Tú que vas de defensora Vas de guay Con esa sonrisa Profiden Como Ay yo estoy aquí Por encima Te os vais a dar Una leche Pero una leche Como un piano Y os vais a dar Una leche Como un piano Porque la gente Ha visto Que estáis ahí Solamente Para sacar Tajada Todo aquello De no No vamos a cobrar Más de 3 salarios Mínimos No vamos a cobrar Estáis cobrando la luna Habéis subido el salario Mínimo Para cobrar Lo que queráis Porque ahora ya Claro al cobrar 3 salarios Cobráis un dineral Un pastizal Ya se os ve Que vivís en chalés En casoplones Como tu amiga Gabriela Montero Los que habíais venido Para regenerar La política Y lo que habéis venido Es a degenerar La política Por tanto Pues bien Está muy bien Que te quieras poner Medallitas Que no son tuyas Que insultes A las personas mayores Y que hagas Campaña electoral El mismo día De las elecciones Todo esto Simplemente Es Vomitivo Vomitivo Como toda esta Bazofia De leyes Que han salido En los últimos 4 años Que no me canso De denunciar En este canal Constante Y continuamente Y no me quiero repetir Porque los que me seguís Ya sabéis Que todas esas leyes Las estudio En este canal Y son una auténtica Basura Bazofia Vomitivas En su mayoría Leyes ideológicas Creadas para enfrentar A la población Para crear confusión Ideológicas Leyes que crean Inseguridad jurídica Que se meten Como aquí Con los No sé Con personas Ahora vais a ser todos Como Florentino Pérez Dice Y se empieza a meter ¿Vais? ¿Qué voy a hacer yo? Si yo no tengo Dinero ¿Cómo voy a ser Como Florentino Pérez? Me estás engañando A todo el mundo No Hoy es el día ¿Qué vais a hacer? Es mentira Es mentira ¿Qué me vamos a hacer? Como Florentino Pérez Eso es mentira Pero tampoco Tienes por qué Tienes por qué meterte Con nadie Simplemente porque Es un empresario De éxito Bueno Habrá que verlo Si lo que ha hecho Está mal Y ha infringido la ley Y ha cometido abusos O irregularidades Caña Si lo ha conseguido Con trabajo Con esfuerzo Pues lo que hay que hacer Es admirarle Y aplaudirle Como se hace en otros países Que aquí tenéis envidia Los mediocres Los mediocres Bueno mediocres Lo siento Haberte llamado mediocres Elevarte en exceso Tenéis muchísima envidia De personas que han triunfado El que haya hecho Algo malo Por supuesto Caña Pero por el mero hecho De que seas un empresario De éxito Que os metéis hasta con Amancio Ortega Como hizo Pablo Iglesias Por regalar Donar máquinas Para el cáncer En España Es que es tremendo Lo que hacéis Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Entonces eso Encima de que me tardes Por ir a dar No es que hoy Sois todos como Como podéis ser Como Florentino Pérez Y hoy no dependéis De los poderosos Y no sé que si los poderosos Sois vosotros Sois los poderosos vosotros Los políticos Que tenéis privilegios Sobre nosotros Los vasallos Las personas normales De la calle Que no tenemos los privilegios Que tenéis vosotros Somos nosotros Y luego bueno Yo obviamente Ya sabéis que creo Que al final Esta gente Está manejada Por otras personas Otras entidades Que son los que les dicen Lo que tienen que hacer Porque claro Obviamente por mucho Que estén ahí De que ellos son Lo que supuestamente Está en contra del sistema Eso es mentira Podemos nació Para acabar Con el 15M Porque aquello era peligroso Aquello de rodea al congreso La gente se levantó No nos representan Todo aquello ya terminó ¿Por qué? Porque vino Pablo Iglesias Y otros tres A los cuales se cargó Como ya sabéis Y acabó con el movimiento 15M Que era algo que realmente Estaba pidiendo Cambios democráticos En España Pero eso Desapareció Ya nadie dice Eso de no nos representan Nadie sale Ya se lo comieron Lo fagocitaron Sacaron sus privilegios Sus beneficios Ahora viven como Dios Todos aquellos Y los que estábamos abajo Seguimos abajo Y yo no me quejo Que personalmente A mí no me va mal No voy a quejarme Por mí personalmente Pero yo veo Lo que hay en la calle Lo que está pasando Lo que hacen los políticos Con la gente Y realmente Yo estoy descontento Por eso La asociación Movimiento de Regeneración Política De España MRP Punto Social Es una asociación Que exige Y defiende Más democracia Y el fin De los políticos Y los partidos políticos Un fuerte abrazo compañeros Suscribíos con campanita Si os gusta mi contenido También podéis haceros Miembros del canal Dando a la tecla De unirse Y nos vemos En siguientes vídeos Muchas gracias Por estar ahí Música